¡Curiosidades y más presenta! Kimberly Flores y Janet García ocupan el mismo vestido. ¿Quién se ve mejor? Kimberly Flores, la esposa del cantante Edwin Luna, se ha hecho tan famosa como él y no escapa a comentarios y críticas buenas y malas. En esta ocasión es criticada en Instagram por posar con un vestido sexy que al parecer no fue del gusto de muchos usuarios. Kimberly Flores comparte en su cuenta personal de Instagram una fotografía en la que sale posando con un look compuesto con una minifalda negra acompañada por un blazer del mismo color y un top de encaje. Muchos cibernautas de inmediato le hacen ver que no le queda ese tipo de ropa y Kimberly opta por desactivar comentarios. La publicación de Kimberly Flores en Instagram lleva más de 27.000 me gusta. Kimberly, quien es modelo originaria de Guatemala, se convirtió en esposa de Edwin Luna a finales de julio pasado. La ceremonia religiosa sucedió en Monterrey, Nuevo León, México. La pareja es una de las más famosas actualmente en el mundo del espectáculo mexicano, pero también de las más controversiales. Pero ahora Kimberly Flores, la esposa de Edwin Luna, ha enloquecido a sus fieles admiradores con sus encantos, pues en diversas ocasiones ha demostrado tener un físico espectacular, siendo la sensación en las redes sociales, pues luce cada día más irresistible. En una de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, compartió un momento que tuvo con su familia al presumir que disfrutó de un fin de semana muy divertido en el parque y junto con la compañía de sus hijos, aunque sus admiradores estuvieron al pendiente del look que llevaba puesto. Pero Kimberly decidió lucir un elegante vestido al estilo de Animal Print, aquel look es idéntico al que usó la famosa chica del clima, Janet García, quien es la presentadora del matutino Hoy y que ha enamorado a los televidentes con sus encantos. La conductora de televisión se ha convertido en una chica fitness y a través de su cuenta oficial de Instagram presume a sus fans su espectacular físico y en algunas ocasiones comparte las rutinas de ejercicio que realiza. En la imagen se puede apreciar a Kimberly Flores luciendo un ajustado vestido con estampado de Animal Print, mientras que la conductora de Televisa llevó el atuendo durante la transmisión del programa matutino. Lo cierto es que ambas hermosas mujeres lucen espectaculares con el mismo atuendo. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que se ve mejor? ¿Kimberly Flores o Janet García con este vestido igual de Animal Print? ¡Nos gustaría saber tu opinión! Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!